Y hablemos del ritmo de la noche, el ritmo de Vero. ¿Cómo es el tema? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Lo estás preparando? ¿Son tus canciones? Multigénero y es tu show, Vero. Es como... Tiene de todo. Yo digo que esto es como un show que armé, que es como yo, que es un salpicón musical. Yo siempre he sido muy crossover, a mí me gusta todo. Yo siento que a mí no me gustan los géneros, sino las canciones, ¿no? Y al final, pues, las canciones se vuelven una banda sonora y yo siento que esta es como mi banda sonora. Yo lo que hice fue el ejercicio de buscar todas las canciones con las que he crecido, las que oía desde que era niña, las que escuché en las primeras rumbas, con las que me enamoré, me desenamoré, con las que aprendí a bailar. Entonces, este show tiene de todo. Son mis canciones favoritas. Entonces, esto tiene desde el pop noventero, con el que yo empecé a salir a rumbas, las canciones que me recuerdan esos momentos, el 2000. Tiene merengue, con las canciones que yo aprendí a bailar, pero yo aprendí a bailar bailando merengue, como buena cachaca que soy. Entonces, amo el merengue, me fascina. Tengo también un segmento de música popular pequeñito, porque en este momento hace parte de mi vida y me gusta mucho. Entonces, tengo de todo un poquito. Y es eso, lo que creé fue como una fiesta en el escenario para la gente, para gozármelo. Yo, mira, con todo lo que he trabajado en mi carrera y todo lo que he hecho, solo quiero hacer cosas que me den goce y alegría y poder bailar y poder hacer lo que, para lo que me he preparado toda la vida, que es lo que me gusta, estar ahí en el escenario, bailar, cantar, contarle chistes a la gente, hacerlos reír y hacerlos pasar un buen rato, que yo creo que todos necesitamos eso en algún momento de nuestra vida. Entonces, es eso, es una gran celebración en el escenario, una fiesta, como si los hubiera invitado a la sala de mi casa y les hubiera puesto mi playlist favorita. Y además, todas se la saben, obviamente. ¿Cuándo arranca esto o ya está? ¿Cómo va a ser? Pues mira, ya hicimos un par de conciertos terminando el año pasado como para testear un poquito todo. Fueron conciertos privados y fue espectacular, fue increíble. Entonces, ya tenemos todo armado, ya tenemos listísimos todos. Tengo un equipo muy profesional, bailarines, músicos, los mejores. Y la idea es empezar a rodar ya, yo creo que a mediados de marzo, va a empezar ya esto a rodar por toda Colombia. Estamos definiendo fechas que las voy a anunciar, obviamente, por mis redes sociales, para que sepan lugar, hora y ciudad por ahora. Y obviamente en Bogotá me estaré presentando.